Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Estefany, pero tú me puedes decir Tefa y bienvenidos a un nuevo video. Suscríbete. Hoy día va a ser un video diferente porque vamos a reaccionar a un musical. Las chicas del team, yo te lo avisé, me pidieron que reaccione al musical de Maya Refico. Ha sacado una nueva canción que se llama Tuya. Pero paréntesis ahí porque a toda la gente que le gusta Club 57 vamos a hablar de este temita terminando esta video reacción. Ahora sí, vamos a comenzar con el video y es la primera vez que lo estoy viendo, así que vamos a ver qué nos trae Maya. Ay, si me ven rara es porque me puse a ver a que sí, no puedo hablar muy bien, pero omítala. Ah, no, se trae todo el flow con el nuevo look y con las bechitas, está bien bonita, ¿no? Y esa televisión me hizo recordar a Club 57. Cuando escucho su voz lo primero que se me pone en la cabeza es Cali Bajap. Lo siento, pero todavía la sigo recordando. Tiene un look súper relajado, ¿no? Como para hacer, no sé, TikToks o algo así. Está bien chévere y las transiciones también, me voy a hacer recordar mucho a esta era, a esta nueva época. ¿No? ¿Ves? La transición fue igualita como la que hacíamos nosotros en TikTok. No, sí, está buenísimo el video. No, sí, está buenísimo el video. ¿Quién no? ¿Quién dice que él no? Ya, ahora está con un look más de fiesca, ¿no? Pero igual sigue estando nice. Me encanta, me encanta la coreografía. Mira, tenemos que aprendernos, ¿no? Voy a hacer un video de coreografía de Maya. Está muy bueno. Y también el look de las chicas que la acompañan a ella con los foodies y todo así suelto, ¿no? Está bravazo. Nunca seré tuya. 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 Ay. Qué bonito. Estuvo muy bonito. Me gusta porque al final se nota que ella lo disfrutó bastante y sale toda corriendo y contenta de que ya terminó la grabación. Punto para Maya. El video en estos momentos tiene un millón de visualizaciones y hay ya más de 7000 comentarios. Así que no sé, si quieren seguir apoyando a Maya, pues tienen que ir y comentar y ver el video porque está bacán. Ustedes lo estaban viendo acá, pero en vivo, pues o sea, así en más grande. Se ve bien chévere. Además, las luces, la limonación, me gustó exactamente todo el video. Y como que esas mechitas están de moda, ¿no? Como de colores, como que para ya no tener el look de... De Kili. ¿Puede ser? ¿Sí? Bueno, lo único malo es que duró solo dos minutos. Yo pensé que iba a durar más, pero estuvo perfecta la canción. Así que, bien. Hasta aquí el video de hoy. Si te gustó el video, dale like. Suscríbete al botón de YouTube que está ahí abajo. Así no será fuerte el look de los sapos. Voy a abrir el paréntesis para toda la gente que le gusta Club 57. Bueno, como ustedes ya saben, Aurek y los Cusis y otros personajes se fueron de la serie. Y sobre todo, esto es muy triste porque se fue Aurek. Entonces, todas esas teorías que nosotros habíamos hablado anteriormente, pues parece que ya no van a suceder. Salvo, reemplacen al personaje de Aurek y sigue existiendo Aurek como Aurek. Entonces, si no existiera Aurek, que lo dudo mucho, que, no sé, haya entrado un chico nuevo que se llama Johan, si no me equivoco. ¿Puede ser el reemplazo de Aurek? No sé, me da por ahí, me da, me da, me da por ahí. Pero si no, vamos a hacer otras teorías. Así que pónganme abajo sus teorías con esta nueva historia de lo que podría pasar sin que exista Aurek. Y voy a hacer un video acerca de las mejores teorías, así que pónganlo ahí abajo porque me imagino que ya es otra historia. ¿Dónde están los Cusis? ¿Quién creó la máquina? Dios, está a lo loco. No se olviden que tengo un video anterior acerca del stand de los besos, así que vayan a verlo por aquí. Y llegó el momento de los saluditos. Sí. Un saludo para Facundo Arias. Hola, ¿me puedes saludar, please? Hola, Facundo. Otro saludo para María José Muñoz Martínez. Hola, saludos desde Guatemala. Saludos. Un saludo para Cindy S.G. Hola, saludame, please, te amo. Besitos. Otro saludo para Melisa Francisco. Salúdame. Te saludo, Melisa. Con mis dientes de lata. Y por último, un saludo para Pau MC. Tefa, eres hermosa. ¿Me puedes saludar en tu otro video, por favor? Claro que te saludo. Y también voy a mandar un saludo de cumpleaños para Mari Cris. Espero que la estés pasando muy bonito el día de hoy y que comas muchos chocolates. No se olviden que tengo redes sociales, tengo Instagram, tengo Facebook, también tengo Twitter, así que vayan a verlo aquí abajo. Y no se olviden también de mi canal, de los Chismes, que lo voy a dejar ahí por si quieres enterarte de la polémica. Conmigo será hasta el próximo video. Les mando un besito. Bye. Bye.